En Valle de Upar se llevó a cabo el encuentro de la gira corporativa de Unlimi Big 2, la academia que está evolucionando la forma de hacer trending. Sergio Martínez, fundador y CEO de la compañía, relata cómo inició en el mundo de las inversiones de las criptomonedas. Recuerdo que en el 2017 tuve la oportunidad de comprar mis primeros cuatro bitcoins cuando valían tan solo mil dólares. Pagué 12 millones 600 por los cuatro bitcoins, cada uno como a 3 millones 80 mil pesos. Con mucho miedo, pensar que iba a ser una estafa, que iba a ser una burbuja, pero dos años después cada bitcoin que yo compré a mil dólares valía cada uno 60 mil dólares. De ahí entendí que hay una oportunidad gigantesca, gigantesca para hacer mucho dinero en el mundo de las criptomonedas. Sergio enfatiza en que Unlimi Big 2 es un modelo educativo que enseña a las personas a tener bases para trabajar con la economía digital. Somos una universidad donde le entregamos a la gente información para que la gente pueda de ahí tener bases para entrar a este mundo digital. Lastimosamente mucha gente, el 90% de la gente, pierde dinero por no invertir tiempo. La gente hoy no se quiere educar, la gente hoy quiere invertir dinero donde el primero le diga. Un consejo, hay que invertirle tiempo, uno debe saber a qué le está invirtiendo, por qué funcionan, por qué las criptomonedas suben, por qué bajan, por qué yo no puedo entrar a un mundo porque me dice mi mamá, porque me dice mi tío, porque ellos no tienen el conocimiento. Alejandro Serrano, director de expansión de la compañía, asegura que desde Colombia están impactando países con esta revolucionaria forma de inversión en el mercado internacional. Ya tenemos alrededor de 10, 15 países en los cuales estamos haciendo presencia con la visión clara de poder llevar información de valor a las personas. O la visión de Unlimi como Criptoacademia es poder eliminar muchos tabús, muchas barreras que las personas tienen frente a los negocios digitales, frente a las criptomonedas, por malas experiencias o por falta de información, por escepticismo. Entonces, todo ese temor, todo ese escepticismo radica en la falta de información. Por eso Unlimi como Criptoacademia, como Academia de Trading, buscamos esculturizar, educar a las personas. En Valledupar ya existe un grupo de personas que han aprendido a manejar el negocio de las monedas digitales y del mercado internacional por medio de esta compañía. Acá en Valledupar estamos muy contentos, es un equipo de trabajo muy nuevo, pero que está rompiendo esquemas y hay un grupo de trabajo muy grande, la compañía dentro de su visión de poder llevar una propuesta de valor a las personas a través de educación, también tenemos incluido un modelo de negocio en el cual las personas también se pueden apalancar, pueden crecer, pueden diversificar, porque para nosotros es muy importante no solamente la teoría, sino que las personas lleven eso a la práctica y empiecen a ver también un modelo de negocios donde pueda generar dinero. Juan Carlos Pulgarín, perteneciente a la Academia, asegura que en pocos meses, pero con dedicación, ha aprendido a manejar el negocio de las criptomonedas. Puedo decir que cambia vidas por completo, esta Academia realmente cumple sueños, ¿y qué tipo de sueños? Los sueños que de pronto uno generalmente piensa cumplir a 20, a 30, a 40 años, como por darte un ejemplo, comprar una casa, un carro, un terreno, estando aquí en la Academia, lo que la Academia nos enseña a hacer, podemos nosotros cumplir ese sueño a corto tiempo, en 6 meses, en 3 meses, en 1 año, es algo que realmente rompe esquemas y yo lo estoy viviendo.